¡Qué calor! ¡Helola hoy chicos y chicas! Bueno, en el vídeo de hoy, como podréis haber visto en el título, os traigo un O preguntas y respuestas Bueno, puse una pregunta en Instagram Y me hicisteis unas cuantas preguntas Que no son muchas, pero Bueno, vamos a empezar ¿Cuántos años tienes? Tengo 13 años ¿Tienes novio? No ¿Tu mejor vídeo? Pues creo Que fue... Lo voy a mirar a ver Pues, para vosotros, ¿no? El mejor vídeo que estáis viendo aquí es que ahí me hizo un 7 Pero para mí yo creo que fue mi viaje a Italia No sé, creo que me quedó bien Me gusta ¿Cuándo nos vamos a ver? Pregunta NereaADF10 Eh, pues no lo sé, cuando tú quieras ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Mariona ¿Tienes hermanas? Sí, tengo una hermana y se llama Camila y tiene 21 años ¿Tienes mascotas? Tengo un gato y antes tenía un perro, pero mi madre se lo dio Ah, bueno, aquí va a subir ¿Animal favorito? Perro ¿Te gustas más? ¿Te gustas más? ¿Te gustan más los gatos o los perros? Los perros ¿Tienes novio? No, como ya he dicho antes ¿Qué prefieres? ¿Leer o escribir? A ver, me gusta mucho leer Pues escribir también me gusta Pero si tuviese que elegir uno, elegiría escribir ¿Harías un morning routine? Morning routine 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 Pues no lo sé, ¿queréis que haga uno? Si queréis que haga uno, ponedmelo en los comentarios ¿Dónde vives? Vivo en Barcelona ¿Harás un vlog? No sé, algún día de mi vida que sea interesante, pues a lo mejor lo grabo ¿Cuáles son tus orígenes? Salúdame, please Un saludo a Marta Dorado Pues mira, mi apellido, como es Pereira, aquí pone que es una portugués y moro Por lo que me ha dicho Godle ¿Cómo decidiste comenzar en Youtube? Pues Hace ya ¿Cuántos años hace ya que empecé en Youtube? Hace ya dos años que empecé en Youtube Pero claro, como publicaba un vídeo cada no sé cuánto tiempo A veces me tiraba un año sin publicar vídeo Hoy en día también hago lo mismo, pero porque no tengo ideas, ¿sabéis? Eh... y entonces, pues... Hacía más de dos años que quería empezar en Youtube, pero claro, no sé, tenía... Tenía nueve, diez años, entonces pues... Como tampoco tenía una cámara, pues no sé... No tenía la motivación para grabar, ¿sabéis, no? Hace un año o dos me regalaron esta cámara que es con la que grabo Y... pues empecé, empecé a grabar vídeos y... Pues aquí estoy Lo más importante es... Créate un canal de Youtube Ponte una foto, un nombre guay o tu nombre como el mío, Daniela Pereira Díselo a la gente, oye, tengo un canal de Youtube, no sé qué Cosas así Y haz tu primer vídeo Después haz el segundo, el tercero, el cuarto La gente te irá viendo y te empezará a seguir, ¿o no? Y... ya... eso ¿Qué piensas de las nuevas tecnologías? ¿Y si podrías vivir sin? ¿Necesario o estresante? Pues las nuevas tecnologías, a ver... A mí me gustan Yo creo que es necesario Porque sin muchas cosas que tenemos hoy en día No se podrían hacer Ni la mitad de las cosas que hacemos Yo creo que es necesario Y estresante, pues también lo puede ser Porque mucha gente... Cuando tú publicas algo Estás dispuesta a que las otras personas Que no conoces o que sí Vean todo lo que haces Entonces te pueden criticar Decirte un montón de cosas Y eso puede ser estresante Barra baja Adrián Barra baja Barra baja 113 Pregunta ¿Eres mi amiga? Fuimos al mismo colegio Era tu amiga Pero como que ahora Como ya no hablamos hace años Pues... Se podría decir Que somos conocidos ¿Sabes algo de portugués? Pues... Mi madre nació en Brasil Yo nací en Portugal Mi hermana nació en Brasil Y mi padre nació en Brasil también Así que aquí en casa Se habla en portugués Español Catalán Y a veces alguna palabra en inglés Y mi padre habla en italiano y francés A veces Porque él sabe santos lenguas Y entonces también las habla, ¿no? Por teléfono Nosotros escuchamos Y claro La mayor parte del tiempo Yo, mi madre, mi hermana y mi padre También hablamos en portugués Así que yo sé portugués Sé casi todo A ver, seguramente habrá alguna palabra Como vivo en España Pues habrá alguna palabra que... No sé decirla, ¿no? Pero sí Yo sé portugués De hecho hablo Español Catalán Portugués Inglés Un poco de francés Y un poco de italiano Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Chicos y chicas Espero que os haya gustado Si tenéis alguna idea De un vídeo que puedo grabar Que queréis ver en mi canal Pues ponedmelo en los comentarios Hasta el próximo vídeo Bye ¡Suscríbete!